Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos a LittleBigPlanet En el que vamos a estar jugando a este mapa que he hecho Que es un nivel troll O algo así raro Vamos a ver Subimos esta cuesta extraña Veamos, seguimos subiendo Cogemos esto Seguimos, seguimos Bajamos por aquí A ver, seguimos bajando Y aquí está el bicho raro Este es el bicho raro Ala ya está, ya me lo he cargado No ha durado ni 5 minutos Pero bueno, ahora viene la parte troll Es que también si no tienes puntería para darle al bicho Te das a ti también Uy, casi me doy, casi me doy Veamos, saltamos esto Esto, esto, esto también Seguimos Seguimos saltando Seguimos Vale, la parte segura Hay que saltar Vale Nada, es que estaba viendo algo Y había una novedad De un De un amigo Novedad En este caso que ha subido vídeo Me he caído A ver A ver, seguimos saltando Que no nos pinche Da, esto es fácil Solo voy a intentar no ir Por Donde no tengo que ir Seguimos Vamos por aquí Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando hoy? No sabía que fuera tan complicado Y encima Encima que yo Encima que lo he hecho yo mismo Y es complicado Quitar cintas de USB Y bueno Encima es mi último Es mi último checkpoint Empezamos muy bien, ¿eh? Chicos Hay que tener la concentración Vamos A ver Vale Ahora hay que subir Hasta llegar a una estructura Que está aquí Vemos a este maniquí Nos lo quitamos de encima Quita Bicho Saltamos Ahora todos Ahora todos son lucecitas Y cosas bonitas Carrera Ahora una carrera Vamos Pego salto Pego salto Otro salto Pequeño Otro Otro Y ya está Pumba Mi personaje Está muy feliz Por haberse pasado El nivel Bueno Es hasta aquí El vídeo Porque les iba Que les iba a mostrar Este nivel Que he hecho Que me gusta De fondo se ve a Tails Doll Espero que les haya gustado Este vídeo De LittleBigPlanet Que son los mejores favoritos Y como siempre Denle like Comenten lo que quieran Del vídeo Y suscríbanse a mi canal Porque siempre subo Cosas muy interesantes Y divertidas Contando los fails Otra vez de nuevo Adiós Nos vemos en el próximo vídeo Adiós